El Paz número uno de los chicos del sabor El Paz número uno de los chicos del sabor El Paz número uno de los chicos del sabor El Paz número uno de los chicos del sabor Lo vamos a gozar El Paz número uno de los chicos del sabor El Paz número uno de los chicos del sabor El Paz número uno de los chicos del sabor El Paz número uno de los chicos del sabor ¡Aplausos públicos! ¡Gracias! ¡Gracias mi linda gente!